Muy buena gente, es Gwarchi. Vamos aquí en una Ranked Just con Ferre y George. ¿Cómo estamos, chavales? ¿Cómo estamos? Estamos de vuelta, oye. Chava de menos, oye, George. Esa versión de Frozen yo no la he visto. Te mola esa skin, ¿eh? Me la ha puesto por ti. No, no. Madre mía, tú. Esa versión de Ferre. Es de adulta, es de adulta. Aparte, tengo aquí dos chicas y yo voy, mira la skin que llevo. Tengo el Jaren aquí. Madre mía, madre mía. Este tío, el Ferre está desatado, ¿eh? Ferre desatado. Desatado, viejo verde, llámale como quieras. Bueno, viejo verde, de momento no soy, pero... Bueno, bueno. Pero viejo, bueno. Y luego me llama viejo a mí, el cabrón. Siempre diciendo ahí que estoy viejo, no sé qué, tío. ¿Pero qué estás contando, cabrón? Si no quieres luz, buena suerte. Aquí, el que no está rápido. Pinchas un segundo y ya... No, no, o sea, las cosas como van. Presionamos. Ok, buena. ¿Qué le pegamos? ¿Le he pegado a Discordia un poquillo? Ok, yo le estoy dando... Uy, estoy bien en un pozo, creo, ¿eh? Nada, estoy bien. Me voy. Buena, buena. No tengo skills, ¿eh? Este tío está bastante flipado. Yo estoy pegándole, ¿eh? Las cosas a mí, ¿qué pasa, George? Ni a tienda, mete esos palos, ¿eh? Oye, no se me habían echado las potis, guap. Joder, George, te veo sin mana. No sé por qué será. Qué raro. Yo voy a saltar defensivo. Ha dado el rebote incluso. No me ha rebote. Sí, pero porque me veía, me veía con la mierda marca. Nada, pero seguimos más o menos presionando. Sí, sí, no, no. Y sin más o menos. Aquí seguimos. Como unos putos locos. Cuidado con la discordia. Gastar salto ya la discordia, ¿eh? Un buen gate, un combo, la verdad. Le revienta la cabeza. Yo estoy bien. Yo estoy bien, Chile. Uf, ese no está también. Ese no está también. Sí. Nada, a mí solo. ¿Le matamos o qué? ¿Podemos? ¿Ha baseado el tío o no? ¡Hostia, vaya palazo, tú! A ver. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Se ha gastado el shell, por eso se ha gastado el shell. Está bien. No tengo la cura. Por temas de mana. Ha gastado el shell, ha gastado el shell. No sé por qué será, la verdad. No sé de quién será culpa que no tengas mana. El calladito. Hostia, ha fallado el palo. El calladito. Está concentrado. ¿Qué pasa? ¿Dónde entran pegar palazos o cómo es esto? Ya, no tengo mana. A ver, yo podía... Hay que hacer el red. Vamos a hacer el red. Vamos a hacer el red. Eso, eso. Iba por eso yo estaba ahorrando aquí. El red para mí, ¿no? ¿Entonces? No, no pillate el próximo blue, porque si no... Cójate el blue. Es que yo no puedo ni cogerlo esto, pero no lo quiero tampoco. Voy a bachear, yo bachear. El Josh no tiene mana. Claro. Me he tirado, me he tirado. Estaba calculated. Calculated. Me iba al pozo, la verdad. ¿Crees que nada más estamos a esa? No, porque no. Es que no llego. ¿Y así? Ah, así, sí, sí. Sí, sí, sí. Está muerta, está muerta. ¿Muere? Está muerta. ¡Qué buena! Sí, sí, calculadísimo. ¡Qué buena! No, encima sigamos al red. El luz haría, el luz haría. Lo cojo, lo cojo, lo cojo. Me va aquí un momento, ¿vale? Ok. Bueno, yo es que ahora cuando vuelva el Josh que me cure y es que ya me pillo botas. Vale, digo, ¿por qué me va tan mal esto? Estamos en NEA, es a punto en NEA, cabrón. No me jodas. El puto ferre, tío. Digo, ¿por qué me va tan raro de ping, tío? Es que no doy un puto básico, tío. No doy un básico, tío. Literalmente. Digo, no sé, me salen como raros los básicos con Izanami, que no estoy muy acostumbrado a jugar Izanami, pero yo qué sé, tampoco es normalmente tan raro, ¿sabes? ¿Lo matas? Vale, nice. De verdad es que no estoy dando ninguno y, bueno, tengo que poner alguna excusa, joder. En este caso no es una excusa de verdad, tío. ¿Qué pasa aquí, hombre? A ver, un momento, una cosa. ¡Uh, se lo explica, se lo explica! ¡Ojo! ¡Viene a tienda, viene a tienda! Cuidado, cuidado, los KS. Está muerto, está muerto. KS, dice, pero si no llegaba, ¡ya, hombre! ¡Ah! Me ha rozado el rabito, tío. ¿Cuál es el tío? Vale, buena. Eso sí que ha sido un KS, ¿eh? Lo otro no. Tío, hombre, claro. Lo tracción se cure, tío. ¡Pero qué play! ¡Pero cómo play! ¡Ey, pero bueno! Los cuneo, los saco. Os tengo que decir que sois igual de buenos y de malos al mismo tiempo en ENA que aquí. Así que, apoco así un error. A ver, que no pasa nada. Vamos a hacer mierda igual. Pero al menos yo estoy poniendo la excusa ya para que la gente diga, oye, Warchi, un poco malo, ¿no? Con los básicos y tal. Pues sí, pero... No, no, pero para eso... Pero culpa al ferre. ¿Soy malo o culpa al ferre? Escucha, para eso he hecho yo un vídeo. Se lo pasas y ya está. O sea, tú pasas el vídeo a la gente de Eres malo en Smite. Y ya está, ¿no? Y vale para todo, ¿no? Para mí no, ¿eh? Para mí no. Sí, yo en mí y tú te explico cosas. Uy, uy, uy. Uy, explicaba el tío, ¿eh? Se lo hemos explicado un poquillo. ¿Tienes algo para diviar ahí como loco o algo? No, no te lo hago. ¿Cómo se ha quedado tú? ¿Cómo se ha quedado tú? Está hecho esto, está hecho ya esto, hombre. Cuando puedas, George, una curita. Espero que no sea rencoroso por el tema del... Del blue. ¿Le hago saltar? Espera, espera, que tengo el uno en cooldown, ¿eh? Haces saltar o lo matan, ¿no? Directamente. También vale eso. También vale eso. Oye, pero... Igual está un poco roto, ¿eh? Es un hueste, ¿eh? A ver. Un palazo... ¿Qué piensa que me lo pillo? Es un good George. Ahora entiendo por de dónde sale es un good George, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué es un good George? ¿No? ¿Qué pasa? Joder. Tira, tira para atrás. ¿Estoy aquí? Estoy bien, estoy bien. ¿Me curas? Nice. Este tío llega hasta el salto. Llega hasta el salto. Le pego a saco. Qué buena. Creo que lo mato con la ulti. Sí, nice. Buenísimo. Ah, increíble, ¿ves? Buenísima, loco. Vamos a ver si está el blue este. Espera, no, no. Vamos a matar al ganeo. Está igualoso, ¿eh? Esto lo meto yo en tío y... ¿Está el tío? ¿Se ha ido a base o qué? Este muere, ¿eh? Espectacular. ¿Lo tunea otra vez? Buen combo, buen combo. No lo has tuneado porque les ha cambiado el vínculo y ya está, pero... Intento estar bien. ¿Por qué no banean a Frodita? Ah, bueno. No lo sé. Va a ver, banear un poco raro, ¿eh? Las cosas como son. Esto lo viene a mí increíble. A ver, ¿qué me voy a pirar ya, gente? Que tengo que comprarme el lootforge. Dios me va a reportar de robarle el lootforge. No, no pasa nada. Me voy a comprarme el lootforge. ¿Tú qué tienes? ¿Tú no te dan ya? ¿Te vas a comprar? Sí, cómo me gusta eso, tío. Podría haberse comprado la Doom Orb que diría Ferrer o Doom Mortal. Pero va a pillar el ítem bueno, joder. El ítem bueno. Yo quiero curar todo el rato. Es el cooldown oscura, no daño. Tampoco hay que correr aquí, ¿sabes? Es el cooldown oscura. ¡Hostia! ¡Oh! Eso ha sido un robo que flipa. Pero encima ha sido sin querer. O sea, ha sido tope de acto reflejo. Te lo juro, ¿eh? Ha sido acto reflejo a full. Voy a por la Discordia. Vaya daño ya que tengo. Y es que tengo ya un poco de daño. Nada más para matarlo. Vamos a liberar, tío. Pero estás un poco loco, ¿eh? En algo que no existe. A ver, ¿hay aquí algo? Uy, uy, uy. Se lo ha matado con la ulti. ¿Tienes algo, tú? Te vas a morir, ¿no? Pero un poco se muere, ¿eh? Él debería también. Está muerto. Bueno, que estamos en ganea. Bueno, tienes una Discordia detrás. Me mata todo con la ulti de KS, ¿eh? A ver. Si hagas tres niveles, pues hasta luego. Se lo ha matado ya. Sí, no, es que a ver. También te digo que tengo un Bloodfort de segundo y hago un poquito de daño, ¿sabes? Ya, ya, ya. Uy. Vamos a hacer el fire, ¿no? Pues sí. Es que era para que el vídeo llegara a los 10 minutos, porque... Era para que el vídeo, claro. No ha sido una flipada tremenda. Es para alargar el vídeo para que el Guarchi monetice, joder. Que el Guarchi monetice un poquito. A mí me gusta. Si mis amigos están bien, yo estoy bien. Bien, 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 bien. Siempre pensando en el prójimo, ¿eh? Qué bien, qué bien. Bueno, tampoco flipes, ¿eh? Pero... Tampoco soy Buda, pero, coño. Unos buenos dineros no viene mal. A ver qué me regalas estas navidades, coño. Pues te voy a regalar... Pues de gusto, yo qué sé. Te voy a regalar de gusto. De gusto, bueno. Lo de todos los años. ¿Hay quien me vincula? Vamos al Fire. Vamos a Brawl. Yo es que tengo el Blue de mierda sin querer, tío. Vamos al Fire este, tío. Que tengo el puto Blue sin querer, tío. Vale. Vale, vale, ni a la wave. No tengo cura. ¿Por qué le he quitado tan poco a este bicho, tío? Ah, dímelo. No pasa nada, estoy aquí. Vienen y nos da tiempo, nos da tiempo, ¿no? Nos da tiempo, nos da tiempo, sí. Está hecho ya. ¿Estás bien tú? Bueno, bien reventado, eh, nada. Pero tienes aquí al... Al George con el apoyo. Voy a saco, eh. Voy como loco, gente. No tienen Fénix, así que... Nada de loco. Es como corred de Warchi, tío. Bueno, es que estaba en Invi yo, en verdad, eh. Estoy bien, estoy bien. ¿No te pongas en medio? Vale, ahora. Estaba en Invi entre ellos, tío. Estoy en el más listo de la historia, tío. Estoy dándole, estoy dándole. Uy, ¿es él qué cabrón? Bueno, me loco, ese se viene, eh. Está por ahí el tío. Me tiro, me tiro como loco. Estoy loco, estoy loco, gente. ¡Ah! Me loco, me loco. Oh, ha muerto. Bueno, increíble. Bueno, el Fénix ya para otro día, ¿no? Sí, bueno, estaba volviéndome loco, he dicho. Vale, vale. De locos, de locos, el vídeo. De locos. De locos. Que salta por el Ibai. Buenas visitas. Qué loco. Vamos a ver el ferro de Clickbait, gente. Te dais cuenta, ¿no? Claro, es un arte, tío. O sea, el ferro de Clickbait, me cago en la leche. A ver, que también te digo que si me ponen, no sé, mi último vídeo en YouTube también va a entrar todo el mundo, ¿sabes? Vale, vale. Lo tendré en cuenta, pero no creo que lo haga. La clave es el Clickbait sano. Siempre lo he dicho. Clickbait bueno, no el Clickbait ese falso. El día siguiente. Muy buenos días. Que era broma, que era broma. Y el último vídeo en YouTube de hoy. De hoy, gente. De hoy, hombre. O sea, no rayarse, hombre. Bueno, y no sería raro. No, tampoco, se estaría bien. A ver, se viene el meme, va. Con el empanado que es en el Warzy, seguro que lo pone de primero del día. Y a las tres horas subiría otro vídeo. No, no, este es el segundo. Este es el segundo del día. No me caso. Bueno, pues nada, vamos a acabar esto. Sí, sí. Yo me he pillado rebotitos, esto es para hacer más daño. Un poquito más de daño. Oye, voy 9-0 con la tontería, gente. Te tiro el cel, pero... ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? No, no. Si tenéis a Afrodita, no vais a estar mal. Si voy a entrar ahí, voy a llegar para nada. Si habéis ganado ya vosotros, tío. Pues nada, he venido aquí a pegar un poquito. Uy. Yo quería venir a pegar un poquito, pero hay mucho minion, así que... Ala. Fue el tío, sí, nice. Mira, mira. ¡Buuu! ¿Yo que le he pillado? Le he pegado. Yo sí que le he pegado. Yo sí que le he pegado, la verdad. Bueno, hacemos la de... La de la... Mira, 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 este es más rápido. Un NA bajo. Tío, ¿qué pasa? Ferrer, se ha cagado. Se ha cagado. El Ferrer se ha cagado, tío. ¿No quedamos una más en NA? En NA va más rápido el titán, ¿eh? No, el titán la verdad es que se mueve bien, se mueve bien. Aquí ha aprendido ya, en las vueltas en círculos, hay que recortar camino, ¿sabes? Hay que recortar un poco de camino para llegar al rival. Oye, vaya paliza, tío. Pues sí, la verdad es que ha sido una estompeada, no te voy a engañar. O sea, ha sido una rica estompeada. Una rica estompeada. Vamos a ver un poco las stars de la partida para regodijarme un poquito en las nuevas stars y tal, ¿sabes? Que está chulo. ¿Os parece la nueva interfaz a vosotros? Me gusta mucho. Un poquito fea, pero mola que tenga muchos datos. A mí los colores no me gustan mucho. Me parece muy claro el azul. Muy pegote. Sí, 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 muy raro. Pero me gusta que tengan mucha info, los gráficos y todo eso. Está bastante chulo, la verdad. Pues nada, poco más, chicos. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Chao.